Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en uno más de nuestros encuentros Ahora ya luego de un breve periodo vacacional En nuestro esquema habitual con mis queridos compañeros Miguel Ángel Granados Chapa Ricardo, buenas noches Virgilio Caballero, qué gusto tenerte de nuevo en esta mesa Muchas gracias, gracias Ricardo Miguel Ángel John Ackerman sigue en la vacación Pero ya la próxima semana estará incorporado en esta mesa En donde intentamos como cada semana Y esperamos coincidir con ustedes Hablar un poco de los temas más trascendentes De estos días recientes De la semana misma precisamente Y bueno, hoy hay varios temas sobre la mesa Pero hay una coincidencia en que el encuentro en el castillo de Chapultepec Entre el grupo que encabeza Javier Sicilia Este movimiento por la paz con justicia y dignidad Ahora con líderes legislativos y representativos De los diversos partidos acreditados en el Congreso En el Senado y en la Cámara de Diputados Es un evento notorio y también notable ¿Pero por qué Miguel Ángel? Porque por un lado significó un avance de este movimiento En su diálogo con el Estado El movimiento ha puesto El movimiento es peculiar de distintas maneras No es una movilización ciudadana más Que busca interlocución con el presidente de la República Como suele ocurrir Al movimiento que encabeza Javier Sicilia O que inspiró Javier Sicilia Le queda claro que el asunto La serie de asuntos El cúmulo de problemas que condensa Tiene que ser atendido por el Estado Por los poderes del Estado De modo que ocurrió ya su primer encuentro Con el presidente de la República Y el jueves pasado Se dio el segundo paso El encuentro con el poder legislativo Que mucho tiene que hacer Respecto de los asuntos pendientes Con la sociedad Está por realizarse El encuentro con el poder judicial Con los ministros de la Suprema Corte de Justicia Que después de un periodo de insensibilidad Se abrieron a la necesidad de escuchar A las víctimas Que es otra de las peculiaridades Del movimiento de Javier Sicilia Javier Sicilia Ha reunido las voces De las víctimas De los deudos Y en la reunión Con el poder legislativo El jueves La de los activistas expertos De modo que no ha sido solo Sería muy importante Como lo fue La reunión con el poder ejecutivo La exposición de la tragedia La quejumbre Dicho en el mejor sentido De la palabra Sino que en la reunión Con el Congreso Con la Comisión Permanente Se pasó A la presentación De propuestas Para remediar Mitigar Aliviar Algunas de las tragedias Que se concretaron En torno De personas Cuyos familiares Estaban ahí Siendo escuchados Con asombro Por los legisladores El presidente Calderón Se conmovió Con la presentación Y quizá fue En mayor medida Notorio El modo En que los legisladores Recibieron Estas manifestaciones De tal manera Que por esas razones Entre otras Lo que ocurrió El jueves Es notable Y notorio Hay sin embargo Ya cuestionamientos Algunos de ellos Severos Y hasta en un tono Burlón De lo que está Significando Este movimiento Del propio liderazgo De Javier Sicilia En el sentido Del abrazo Apapachador Al presidente El beso galante En la mano A la procuradora Tanto así Que el propio Sicilia Ahora Les dijo A todos los legisladores Son un montón Ustedes En otras palabras Más coloquiales No los puedo abrazar Y besar a todos Pero si A algunos de ustedes Y abraza Y le toma la cabeza Y le da un beso A Manlio Fabio Beltrones Menciono esto No solamente Como una anécdota Superficial Sino porque Está dando lugar A cuestionar Al movimiento Como El sentido De que tendría Que ser más radical Más rudo Más exigente Y que Qué resultados Tiene Cuando apenas Hace cuatro meses Se produjo La muerte Del hijo De Javier Sicilia Que fue La semilla Que inspiró Todo esto Por desgracia Y por fortuna También en otro sentido Y bueno Virgilio Además de lo que Significó esta reunión ¿Cómo ves lo que Está ocurriendo Con el propio movimiento? Creo que esas impugnaciones Provienen de una sociedad Que está polarizada Ricardo Que ha vivido Una pugnás Confrontación A partir De las elecciones Muy discutibles Su legalidad Su legitimidad Del 2006 Lo que dejó El 2006 Es una sociedad En confrontación De manera que Una actitud Cristiana Profundamente Sincera Que pretende Tocar los corazones De las personas Es decir Darles la oportunidad De que sean ellas En el mejor sentido De la palabra Parece como una cosa De locos Además En un país Donde El matenlos En caliente Ha sido el lema De toda nuestra existencia Todo el siglo XIX Y todo el XX Hemos tenido De la violencia Como La manera Del trato En última instancia De lo político De manera que aparece Sicilia Y esta renovación Del cristianismo De izquierda Del cristianismo Comunitario Del cristianismo De la teología De la liberación Que no había tenido La oportunidad Tan grande Como esta De expresarse Y entonces Deja estupefactos Algunos Yo no creo Que la intransigencia Radical Sea necesariamente La manera De resolver Los problemas Del país De modo que Lo que está proponiendo Sicilia Es el reconocimiento Del otro Incluso del enemigo Del adversario Con el que tenemos Que dialogar Existe tanto Como existimos nosotros El otro Soy yo Y tengo que tratarlo Por lo menos Con la condescendencia Y humanidad Que espero de él Para mí Son aspectos No menos valiosos De lo que se dijo Político El mismo cuestionamiento Miguel Ángel Hacia dónde vaya Hacia dónde debiera ir Y con qué velocidad Y cuáles los propósitos Del movimiento Si Ya el hecho mismo De cuestionarlo Supone una actitud De superioridad No estar haciendo Las cosas Como yo creo Que deben hacerse Las cosas se hacen Como están al alcance De las convicciones Y de las posibilidades De quienes participan Los que desde Por encima del hombro Tratan de hacer observaciones No participan Y por lo tanto Quedan Desautorizados O disminuida Su autoridad Para el enjuiciamiento Y hay una Dificultad grande De entender La naturaleza De la movilización Inspirada en Javier Sicilia Porque responde A valores Que no están en boga Que no se practican Ya La sola denominación Del movimiento Va al fondo Del asunto No se trata De un movimiento Por la seguridad Ciudadana Solamente Es un movimiento Por la paz Y la paz Es un estado De convivencia Que implica La reunión De muchos elementos De muchos ingredientes Entre ellos La seguridad Pero también La justicia Y la dignidad De tal manera Que una de las críticas Es que No se limitan A pedir justicia Para los deudos De la violencia Criminal Y se ha convertido En un movimiento Cuestionador Del gobierno No, el movimiento Es muchísimo más Que eso Es un movimiento Para decirlo En términos Gandianos O cristianos Que son Los credos Que inspiran A Sicilia Es un movimiento De almas Lo cual también Resulta extraño En un mundo De pragmatismo Y tan violento Que es eso De las almas Las almas Son parte De la persona Y eso se trata De poner En el escenario ¿Cuál es La palabra original? Anima Es lo que anima Lo que mueve También a las personas Lo que da vida Pero además Permítame Gracias Ricardo Esa búsqueda Es un animal Y un ser humano Esa búsqueda De la paz Implica la denuncia De la guerra Como se hizo De una manera Categórica En Chapultepec En esta reunión Con los legisladores Por ejemplo El discurso Que pronunció Miguel Concha Es verdaderamente Extraordinario Respecto a poner Las cosas En su lugar Respecto a lo que Estamos viviendo Él dijo Que la ley De seguridad Nacional Que votó El Senado Y pasó A la Cámara De Diputados Que fue una Iniciativa Enviada por Calderón Es absolutamente Inaceptable Porque lo que busca Es mayor Militarización Del país Dijo Entre otras cosas Miguel Concha Que una ley En las circunstancias Con las que vive Nuestro país Debe buscar Y tener como centro La seguridad De los ciudadanos No la defensa Ultranza De ciertas Actividades Institucionales Que en el caso Del ejército O de su actividad En estos años Implicaría Tratar De legalizar Lo que se ha venido Haciendo Por fuera De la ley Al utilizar Al ejército Como policía Pero además Avanzar En la militarización Del país Y eso Es continuar La guerra Por las peores Vías Dijo Miguel Concha Que si no se pone Al ciudadano A su seguridad A la comunidad Como centro De una ley De seguridad Nacional Lo que tendríamos Es un disfraz Para acabar Con los derechos Individuales Las conquistas Constitucionales Vamos a una pausa Y veremos Si hay algo más Que puntualizar Sobre este tema Y tenemos otros Varios más Luego de la misma